Voy a contarles la historia de un amigo Que buscando fortuna se puso a traficar Lo que él quería era tener dinero A darse buena vida sin tanto trabajar Se fue internando en las selvas colombianas Y dio con un patrón que lo quiso apadrinar Le dio sus claves para conseguir plata Y está en sus manos el saberlo aprovechar Después de un tiempo el hombre se volvió un duro Maneja sus negocios tapado en plata están Le sobra el trago y le llueven las mujeres Y el respeto él se lo ha sabido ganar Le sobra el trago y le llueven las mujeres Y el respeto él se lo ha sabido ganar Después de un tiempo de ya tener dinero Se consiguió una hembra y le dio su corazón Él no pensaba lo falsa que saldría Era del otro bando y por eso lo buscó La habían enviado para ver su caída Pero él fue más astuto y todo lo descubrió Ellos pensaban que lo tenían seguro Y con sus mismas manos con todos acabó Después de un tiempo el hombre se volvió un duro Maneja sus negocios tapado en plata están Le sobra el trago y le llueven las mujeres Y el respeto él se lo ha sabido ganar Le sobra el trago y le llueven las mujeres Y el respeto él se lo ha sabido ganar Después de un tiempo el hombre se volvió un duro Maneja sus negocios tapado en plata están Le sobra el trago y le llueven las mujeres Y el respeto él se lo ha sabido ganar Le sobra el trago y le llueven las mujeres Y el respeto él se lo ha sabido ganar